Y muy buenas chicos estamos aquí en Minecraft en una nueva serie que empezamos y que vamos a acabar muy pronto porque va a ser una serie que no va a ser supervivencia, va a ser como una serie de supervivencia normal pero en creativo, por eso que no sangren los ojos porque esto no es supervivencia, como pone en el titulo la serie se llama no es supervivencia Entonces aquí voy a poner no survival, que es lo mismo pero en inglés, vamos a poner más opciones del mundo, todo así vale, trucos activados obviamente, supervivencia Y vamos a crear el mundo, estos capítulos van a durar en 5 minutitos, 5 minutitos o así vale, por qué, porque si duran más a cabo la serie En un capítulo Vale, anda, tengo, mira que viene encima, bueno, pues bueno, como toda buena serie esperamos a que cargue un poquito A ver, cuántos FPS va, madre mía Es la 1.5.1, vale Bueno, toda la serie de supervivencia empezamos cogiendo madera, ¿no? A ver, vamos a coger madera No vamos a ser tan exagerado, bueno, sí, qué diablos Con la madera luego, ¿qué se hace? Ahí, aquí podría... Bueno, con la madera se hace madera de esta Y con esto vamos a hacer una mesita de crafteo, sí, así se empieza toda la serie de Minecraft, se pone una mesa de crafteo por aquí, después se va poniendo otra por aquí, otra por aquí Tú vas poniendo mesas de crafteo por todas partes, tienes tu mundo de mesas de crafteo, es lo que consiste Minecraft, llenar el mundo de mesas de crafteo Eh, esa madera es mía Mmm, calabazas, nada, después cogeré Bueno, pues después de tener esto ¡Uy, qué suerte un poblado, tío, en serio! Pues saqueamos el poblado Vamos a saquear el poblado Y a ver, sí, 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 a ver Uy, parece ser que he encontrado bastante trigo Sí, he encontrado bastante trigo No, no tanto, no tanto No tanto He encontrado trigo, he encontrado Unas pocas zanahorias Sí, de todo, patatas Está bien, está bien este poblado Anda, en la casa del herrero Uy, había diamantes Había dos diamantes Fíjate tú Un peto de hierro Y Pan A ver, y ahora por casualidad Voy a ver Qué había en la casa Porque como haya lo que he puesto yo Me muero Vale También me lo cojo A ver Entonces, bueno Esto va a deconstruir ahora nuestra casa ¿No? Vamos a construir nuestra casa Donde Tiene que ser un lugar súper chulo Pero la primera casa siempre va a ser una mierda Una mierda en la que no querremos gastar la madera Aunque yo, bueno Tengo infinita Bueno, pues Haremos una casa así Claro que sí Una casa así Es que no va a ser ni simétrica ¿Por qué? Porque nos da igual Porque lo único que queremos ahora mismo Es sobrevivir Pero Pero nos falta una cosa Bueno, así que no nos hace falta que las pongáis Pero vamos que Como a mí me sobra Esta, esta, esta No me sobraba, ¿no? Para que quede bonita hay que poner cristal Obviamente Vale, este va a ser el capítulo en el que Eh Hacemos la casita, ¿vale? La casita Te ponemos aquí una columna Aquí otra Después ya la mejoraremos Sí, sí Se puede mejorar Fácil Como en supervivencia Bueno Eh Tenemos que hacer una puerta Voy a dejar una madera Porque total Bueno, ¿qué diablos? ¿Qué diablos? La mesa de crafteo la vamos a poner Yo qué sé No, espera, espera, espera Espera, espera, un momento Espera, un momento Espera, un momento ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con el suelo? Uy, wow Vale, está configurando el DPI Un ratito Ahí Vamos a poner el suelo Claro que sí Joder, pero que le está parando ya a Rini Ratón, tío Pum Madre mía, un momento, eh Está a tope ¿Por qué está más ahora, no? Sí, ahora está más Así, así Madre mía, pero ¿por qué va tan? ¡Uh! Bueno Pero será posible Un momentito, a ver Opciones Controles No Sensibilidad Voy a bajarla un poco Uf, ahora está muy bajo Bueno, a ver Vale, ahí Con la madera después se hacen Cofres, sí Se hace bastante cofre No Ahí va, este es el cofre de Redstone Bueno, da igual ¿Por qué no? Si el cofre trampa así en efecto También se pueden guardar cosas en este cofre Así que... Da igual Bueno, una cama, por supuesto Siempre se hace una cama La podemos poner ahí Uy, cristal, 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 cristal Por favor ¿Cómo se nos volvió? ¿Cómo se nos volvió el cristal? Esto igual nos habría tardado Un capítulo entero de 15 minutos o así Pero aquí La casa solo va a tardar un capitulito Vale Obviamente Obviamente Esta no es una serie Va que vaya en serio Es una serie en broma Como os podéis imaginar Y va a haber otro vídeo Siempre que suba esto Voy a subir Voy a subir Voy a subir Voy a subir Joder Voy a subir Otro vídeo Que se me había olvidado hablar Voy a subir otro vídeo Vale Esta vez creo que es de Scribblowns Puede ser Una puerta Una puerta Pero todavía no puede ser de Todavía no puede ser una puerta ¿De dónde cojones Están las puertas? Me cago en todo lo que hable Pero, pero, pero ¿Qué broma es esta, tío? A ver Una puerta Una puerta Todavía no va a ser de De Esto Bueno Sí, claro Hay que guardar todo esto Hay que guardar todo esto Y siempre se guarda todo al azar Así Como si nada Bueno Ya tenemos la casa En el primer capítulo De Esto no es supervivencia Si os ha gustado Me cago en En el próximo capítulo Iremos a la mina Entre comillas ¿Vale? Porque ir y Pues no voy a ir Vamos O sea, si voy a ir Va a parecer que he ido Pero en realidad No, no No voy a ir No Eh, pues bueno Si os ha gustado La like favorito Suscribiros para más Tenéis vídeo después de Escribiros Un poquito más tarde O al día siguiente No sé Depende a qué hora lo suba esto O no sé si es de Escribiros O es de NBA Otra serie con Toonsfly O de FIFA Que por cierto Sigo con FIFA Pero no voy a subir Todos los capítulos Ya voy mejor Creo Creo que voy mejor Igual voy peor No sé Vos lo diréis Pues bueno Eh 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 Like favorito Suscribiros Comentar algo Que os parece esta serie Y bueno Ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Joder Adiós 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 Adiós